El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, rindió cuentas nuevamente por el polémico video en el que se ve contando dinero e introduciéndolo en una bolsa. El exalcalde de Bogotá confesó que no sabe si la plata que supuestamente recibió de Simón Vélez se trató de un préstamo o una donación para su campaña política. Añadió que todo se trata de un montaje para llevarlo a la cárcel y acabar con sus aspiraciones presidenciales. En entrevista con la W, el senador Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos por el controversial video en el que se le ve recibiendo varios fajos de billetes. Lo primero que reveló el exalcalde de Bogotá fue que conoció de la existencia de la grabación en 2015. Yo entré en depresión. Yo duré una semana deprimido. ¿Qué le dice usted ahí? No entiendo cómo un amigo se le graba. Y enseguida afirmó que el video es de 2005 y no de 2009, como lo señala Abelardo de la Espriella. Él ha construido un caso para el 2009, no para la época en que se hizo el video que fue el 2005. El video le va a dejar de servir, pero él está en otra cosa. Petro también está seguro que el polémico video se obtuvo de manera fraudulenta. Y frente a lo dicho por el arquitecto Simón Vélez, el senador confesó que el préstamo fue para Juan Carlos Montes y no descartó que se tratara de una donación a la campaña que realizaba en ese momento. Por último, Petro aseguró que quieren hacer un montaje para llevarlo a la cárcel y así poner fin a su aspiración presidencial. En la entrevista, el exalcalde de Bogotá también negó conocer o haber recibido dinero del ex narcotraficante conocido como el Loco Barrera. ¡Gracias!